Hola amigos, bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa. Somos un canal que está asociado con Derrota a la crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es Derrota a la crisis, sin duda. En mi canal de youtube, en vídeo principal, tengo un vídeo explicando qué es la mejor página, cómo trabajarla, etcétera, etcétera. Y aquí, en Derrota a la crisis, en afiliado, hay una pestaña que pone vídeo de ayuda. Le podéis echar un vistazo en el cual nos explica Sergio Salvador, Derrota a la crisis, Pepola, nos explica cómo registrarnos, cómo rellenar el perfil, cómo poner los links, etcétera, etcétera. Hay muchísimos vídeos en el cual le podéis echar un vistazo. Pero lo primero de todo, os aconsejo debajo del vídeo, os lo voy a dejar en link para que se registren Derrota a la crisis afiliado. Y a partir de ahí, registrar en todas las páginas que estamos trabajando para poner en link. Ahora os daré un repasito también a la página. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de otro portal de encuesta válido para gran parte del mundo, con el que vamos a ganar dinero por nuestra encuesta a través de Paypal. Vamos a cobrar. De nacionalidad alemana, es de la nacionalidad alemana. Las características principales de este portazo son la cantidad y calidad en los pagos por las encuestas. Como vais a ver, 5 minutos nos están pagando alrededor de 0,40 euros, que no está nada mal, o dólares. Y por las 45 minutos de 3,5 euros, o dólares, nos están pagando, que no está nada mal. Aquí os dejo las características de la empresa, que siempre es muy importante a la hora de trabajar con cualquier página, saber de dónde sale, dónde metemos nuestro dinero, cómo la ganamos, etcétera, etcétera. Y los datos de la empresa, es muy importante. Aquí están las características, se las da 5 estrellas. El idioma está el español, inglés, alemán, francés, etcétera. Países de estado, está de España, México, Portugal. Hay muchísimos, le podéis echar un vistazo. Está también Hong Kong, Austria, Turquía, Turquía. Le podéis echar un vistazo a ver si está en vuestro país, aquí, para poderos registrar. Perdón. La duración de la encuesta está entre 5 minutos a 60 minutos. Nivel por referido. Tiene un nivel de referido limitado. Y la característica que tiene esta empresa, junto a otras páginas de encuestas, es que aquí no tenemos ningún link de referido. Aquí tenemos que mandar, digamos, la invitación a través de correo electrónico. Es la única diferencia que hay. Es la única diferencia. Digamos, que en vez de decirle el link, ponerle el link, se lo tenemos que mandar a través de correo. Pero es muy fácil. Ahora lo vais a ver. Pago por referido, ganar a 0,80 dólares. Porque hay amigos que invites, que no está mal. Y estos amigos tienen que rellenar su primera encuesta para que ustedes ganen los 0,80 dólares. Que está muy bien fijarse todo lo que se puede ganar. Y eso. En poco tiempo vamos a llegar al mínimo. El modo de pago está Paypal. Las condiciones para solicitar el pago. Deberemos tener tan solo la mínima cantidad de 5 euros dólares. Dependiendo de nuestra residencia. Para solicitar el pago. Como... Perdón. Entonces, cuando ustedes se registréis, depende de donde seáis, pues vaya, será 5 euros dólares o será otra cantidad. Otros. Hay que registrarse con el mismo correo. Esto es muy importante que tenemos en nuestra cuenta Paypal para proceder a los pagos. Y hacerlo, hacerlo. Así siempre podemos añadir el correo con el que nos registramos en MoBrow. Dentro de nuestra cuenta Paypal. Es muy bueno. Aquí están los países para registraros. De todas formas os diré. Y aquí está algunas otras cosas del portal que deberéis saber. Este post os lo voy a dejar debajo del vídeo para que le sois un vistazo. Y eso. Entonces, de la página que os abro es MoBrow. Y esta la tenemos en Derrotada Crisis. Encuestas. Todo el mundo. Y... Todo el mundo. Segundito. Todo el mundo. Y aquí. A ver si me dejas. Y aquí. MoBrow. Pincháis y os llevará al post donde yo estoy ahora. El mismo. Entonces, simplemente. Pues voy a pinchar ahora. El mismo. El mismo. España. Muy importante. Vamos a dejar que cargue la página. Ya os he dicho antes que es muy importante que se registre primero en Derrotada Crisis Afiliado. Y una vez que se registre, pues empezar a invitar a las personas. Ahora os diré cómo invitar. Aquí simplemente le damos a registrarse. Voy a darle a registrarse. Y aquí, pues... Como veis. Encuestas remuneradas. Voy a dejar que cargue la página. A ver si quiere cargar. Una vez que cargue, pues... Os diré cómo ponerlo. Pero es muy fácil. Es como todas las cosas. Y eso. A ver... A ver si me sale. A ver si quiere cargar la página. Está ahí... Rasecilla. Y no me va a dejar... Ahora parece que está saliendo. Aquí ponemos el correo electrónico. Que sea el mismo de Paypal. Aquí lo repetimos. Aquí una contraseña. Repetimos la contraseña. Un apodo. En mi caso sería Gavitado 38. En el vuestro, por el que sea. Aquí la fecha de nacimiento de ustedes. Aquí si sois hombre o mujer. El código postal. La ocupación. Aquí educación. Ponéis la que tengáis. Pinchéis. Acepto los términos y condiciones. Y le doy a registrar. Os llegará un link de confirmación a vuestro correo. Entréis en el correo. Pinchéis en el link. Y ya estáis... Validados para esta página. Simplemente le damos a Login. Una vez que le demos a Login. Pues ponemos aquí los datos. Por ejemplo los datos del correo. Lo ponemos. Vamos a ponerlo. Y aquí ponemos la contraseña. Y aquí le damos a Conectar. Una vez que le damos a Conectar. Vamos a entrar dentro a Página. Y ya estamos dentro a Página. Como estáis viendo. Vamos a darle a Guardar. Aquí por ejemplo viene. Bienvenido a Omnod Road. Tu saldo actual es de tal. Nos encantaría que pudiese recomendarnos a otras personas. Recibirá tanto por amigos recomendados. Yo me registré. Ayer creo que fue. Y todavía. Por eso soy también. Pero es muy fácil la página. Simplemente. Lo primero que tenemos que hacer. Inopen a mi perfil. Una vez que le demos a mi perfil. Rellenamos aquí todos los datos del perfil. Todos los datos. Y aquí nos vamos metiendo uno por uno. En perfiles. Para rellenarlo. Como todas las páginas de encuestas. Lo primero que tenemos que hacer. Es registrarlo en todas las páginas. Que estamos en Derrotada Crisis. Una vez que nos registremos en todas las páginas. Pues. Como hacemos en todas las encuestas. Nos metemos en nuestro perfil. Y rellenamos el perfil. Adecuadamente. Para que nos llegue. Cuanta más encuesta mejor. Entonces. Aquí. En Derrotada Crisis. En ayuda. Hay una cosa que pone. Recibir más encuestas. Podéis darle. Y veis. Como podéis llegar más encuestas. Como podéis rellenar vuestro perfil. Que es muy fácil. Aquí. Para cambiar la contraseña. Para cancelar la membresía. Aquí. Para invitar a vuestros amigos. Como veis. Yo ya he invitado a unos pocos. Como vais a ver. Aquí. Como pone. Después de su invitación a tu amigo. Aparecerá. El estado en menos uno. Esto significa que él o ella todavía no se han registrado. Después del registro. El estado cambia a cero. Como estáis viendo aquí. Y ya tengo dos. El estado se incrementa en uno. En uno. No menos uno. Más uno. Cada vez que tu amigo complete con éxito. Una encuesta. O sea. Cuando mi amigo. La persona que yo he invitado. Haya rellenado su primera encuesta. Aquí aparecerá un uno. En vez de un menos uno. Como veis. Eso es muy importante. Y vamos a acreditar el premio a tu cuenta. En cuanto él o ella haya completado las tres encuestas con éxito. Solamente con una encuesta. Pues aparecerá un uno. Y cuando rellene las tres encuestas. Pues. Simplemente. Pues. Me llegará a 2,280. A mi cuenta. Aquí simplemente nos vamos a derrotar a Crecy. Os dejará el link en derrotar a Crecy. Le dais a registrarse. Seguid los pasos. Os llegará un link de confirmación a vuestro correo. Como siempre. Pincháis en link. La validáis. Y ponéis ya los datos. Y entréis en la encuesta. Una vez que hayáis entrado en vuestra cuenta. Simplemente nos registramos en todas las páginas. Y nos vamos aquí. Área de miembros. Un segundito. Vamos a darle para atrás. Entonces me abre unas cosas más raras. Vamos a darle para atrás. Una vez que le demos área de miembro. Vamos a darle. Hacer reto. Una vez que le demos área de miembro. Pues. Nos llegará. Nos iremos aquí en link personales. Y aquí. Pues rellenaremos todas las páginas que estamos trabajando. Todas. Como veis son muchísimas. Y están todas ubicadas por. Aquí por grupos. Como estáis viendo. Hay muchísimas de encuestas. De esto. De lo otro. Esta por ejemplo. No está. Porque como no tiene el link de confirmación. Hay que mandarlo a través de. De correo. Pues por eso no está. Pero bueno. Es una buena página. Aquí en herramienta de promoción. Aquí es para promocionar nuestro link de referido. Lo promocionamos. Simplemente. Cuando se nos registra una persona. Simplemente tenemos que irnos aquí. A red. Pinchamos con el botón derecho. De encima del sobrecito. Y aquí. Pues ponemos copiar dirección de correo electrónico. Copiamos. Nos venimos aquí. Y lo pegamos aquí. Lo pegamos. Aquí ponemos el nombre de nuestro amigo. Y le damos a enviar. Una vez que le demos a enviar. Pues. Le llegará un correo. Le llegará. La invitación al correo. Ellos simplemente le tendrán que pinchar. Y registrarse. Entonces. Lo primero que tienes que hacer. El que quiera registrarse. Es registrarse a través de. Derrotada crisis. Afiliado. Yo veré que alguien se ha registrado. Porque me llegará un correo. Una información a mi correo. Yo entraré. Y le mandaré. El link para que se registre en esta página. Simplemente. Así de fácil. Yo. Simplemente hacerlo con los de primer nivel. Porque como no hay un nivel. Pues simplemente con los de primer nivel. Lo hacéis. Con todos. Los que tengáis. Uno por uno. Pinchamos aquí encima del sobrecito. Copiar dirección de correo electrónico. Nos vamos aquí. Lo pegamos aquí. Y aquí nombre de amigos. Y se lo mandamos. Simplemente con esto. Aquí. Para ver las encuestas que tenemos. Pero esto. No hace falta que lo hagáis. Porque nos llegarán las encuestas. Nuestro correo. No tenemos que estar entrando constantemente. Simplemente. Entramos en el correo. Le damos al link. Donde nos haya llegado. Rellenamos la encuesta. Y a cobrar. Simplemente. Aquí está mi cuenta. Aquí. Aquí está mi cuenta. Que. Para saber si he ganado algún dinero. Aún no has ganado dinero. Aquí. Y para canjear. El canje de premios. Aquí. A la hora de cobrar. Pues pinchamos ahí. Y pone. Canjear el dinero ganado en Paypal. Tu saldo. Es tal. Cuando hayas alcanzado. Cinco euros. Puedes canjear los su dinero. Haciendo clic en el botón de trabajo. Ta 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 ta. Haciendo clic en el botón pedido. Que nos saldrá. Un segundito por favor. Vamos a cerrar aquí. Simplemente eso. Y aquí. Para finalizar. Y salirnos. Y salirnos. Aquí. Porque hay. Encuestas de móviles. Por si hemos puesto. Que nos llegue. Aquí. Encuestas. En línea. Aquí. Para registrarte. Sobre nosotros. Etcétera. Una página muy sencilla. Como estáis viendo. Es muy buena. Se puede ganar mucho dinero. Y os. Yo os digo. Que se registre. En derrotar a creces afiliados. Os llegará. Y os mandaré el link. Se registrar. Y a ganar dinero. Es así. Así de sencillo. Y usted. Podría decir lo mismo. Invitar a gente. A derrotar a creces afiliados. O simplemente. Si tenéis algún amigo. Pues se lo mandáis a través de correo. A este amigo. Simplemente poniendo aquí. El correo. Aquí. Lo ponemos el correo. Si sabemos. De este amigo. Aquí ponemos el nombre de tu amigo. Y le damos a enviar. Simplemente eso. Pues le llegará. Yo creo que acaba muy claro. Si tenéis alguna duda. O simplemente. Quereis registraros. Me lo podéis poner debajo del vídeo. Quedo con esa persona. Lo hacemos por privado. Yo le pregunto. El correo. Se lo mando. Y simplemente eso. Bueno. Como os digo. Y cualquier duda. Pues me lo ponéis debajo del vídeo. Como digo en todos mis vídeos. Si no estáis suscrito a mi canal. Se puede suscribir. Para saber cuando subo los vídeos. Y le podré dar cedito. Que está para arriba. No os cueste nada. Me hacéis un favor. Un montón de grandes. Bueno. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo.